Y esto es lo que hoy estamos escenificando aquí, una etapa de concientización sobre lo que podemos hacer nosotros en beneficio de la sociedad en su conjunto cuando tenemos una educación suficiente y la transmitimos hacia otras personas, hacia otras familias, con lo cual hacemos entonces, sí, una etapa de prevención general. Aquí ha habido dos testimonios que nos hacen ver lo que resulta de beneficio cuando nosotros tenemos esa etapa preventiva y podemos entrar a la solución de los problemas. En México, este no es un asunto menor. Se los digo por experiencia. En la misma Cámara de Diputados, hoy en día, muchas de las mujeres participantes se acercan a preguntar sobre el funcionamiento de la Fundación, de la Fundación Beatriz Beltrones, imaginándose que en sus estados pudieran tenerla. Y hemos entrado también a esa etapa en la cual describimos cómo se pueden repetir estas experiencias y estas experiencias de éxito. Algunos imaginan que es una entidad gubernamental y que esa entidad gubernamental es la que ha proveído los recursos, recursos fiscales para que se pueda llevar a cabo esta obra. Cuando les comentamos que es el esfuerzo de muchos y muchas familias del Estado de Sonora que nos ayudan en el patronato para poder mantenerlo sin recursos fiscales, es cuando empieza a surgir la idea de cómo repetir esta experiencia de éxito en otros lugares. Si nos pusiéramos a sacar cuentas, los estudios llevados a cabo por la Fundación Beatriz Beltrones en el Estado de Sonora, detectando oportunamente el cáncer de mama y el cervicoterino, podrían sumar más que todas las instituciones de salud oficial juntas en el Estado de Sonora.